Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a esta hora. Estamos listos con los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar escasa nubosidad o que continúan predominando las altas presiones en gran parte del territorio nacional. Esto en el noroeste, norte, parte del centro y también del noreste del territorio nacional. Observamos únicamente alguna área de humedad y algunos chubascos que se reportan en el occidente o parte del sur del territorio nacional. Mientras tanto, vamos con los detalles para la Ciudad de México durante esta jornada de domingo ya. Condiciones de cielo medio nublado con algún chubasco de forma aislada no se descartan. Mínima de 9, máxima de 18 grados centígrados en el transcurso de esta jornada. Condiciones de cielo parcialmente soleado, medio nublado para este lunes. Mínima de 10, máxima de 20 grados en el transcurso de la tarde. 11 con 22 los valores para este próximo martes y condiciones de cielo parcialmente soleado. Mientras tanto, en la Ciudad de Monterrey las condiciones han mejorado. Condiciones de cielo medio nublado, cambiando a soleado en el transcurso de esta jornada. Mínima de 13 con máxima de 22 a 23 grados centígrados. Continúan las condiciones de cielo parcialmente soleado para este próximo lunes. Mínima de 12, máxima de 26 grados durante la tarde. 15 con 28 los valores para este próximo martes, también con condiciones de cielo parcialmente soleado. Y así continúan también las condiciones para Guadalajara. Mínima de 11 con máxima de 24, cielo parcialmente soleado durante este domingo. Y así continúa para el lunes, 13 con 21 los valores en el transcurso de la tarde. Antes de que el martes incremente la nubosidad. Y hablemos de posibilidad de precipitación y actividad eléctrica mínima de 14 con máxima de 21 a 22 grados en el transcurso de la jornada. Mientras tanto en el sur del territorio nacional, algunos chubascos, ya como les mencionaba, en el área de Siguatanejo, Manzanillo y Acapulco. Con máximas de 30 a 32 grados durante esta jornada. Cielo soleado para Cuernavaca, Morelia, Huatulco y Oaxaca. Algo de lluvia para Querétaro durante esta jornada no se descarta con valor máximo entre los 20 y los 25 grados. Para León este domingo mínima de 9 con máxima de 23 condiciones de cielo parcialmente soleado. Así continúa para el lunes, 10 con 25 los valores en el transcurso de la tarde, mínima de 12 con máxima de 22 para este martes. Y la posibilidad de algún chubasco de forma ocasional no se descarta. Cielo medio nublado para Puebla, 9 con 22 los valores en el transcurso de la tarde, 10 con 24 para el lunes. Todavía condiciones de cielo parcialmente soleado y algo de lluvia comienza a reportarse para este próximo martes. Y también, bueno, pues hablamos de la posibilidad de precipitación de forma ocasional. Mientras tanto en Toluca este domingo mínima de 7, máxima de 18 grados, condiciones de cielo medio nublado parcialmente soleado. Algo de lluvia comienza a reportarse para este próximo lunes y martes. En Toluca mínima de 6 o 7, un ambiente ligeramente frío, máximas de 20 a 21 grados en el transcurso de la tarde. Para Pachuca 8 con 20 condiciones de cielo medio nublado, soleado para este próximo lunes, 10 con 22, 11 con 22. También los valores para este próximo miércoles con la posibilidad de algún chubasco. Para el domingo, condiciones de cielo soleado en gran parte del noreste del territorio nacional. San Antonio, Corpus Christi, Nuevo Laredo, Tampico, Houston, Reynosa y Ciudad Victoria con condiciones de cielo soleado. Continúan predominando las altas presiones con valores máximos de 22 a 25 grados en el transcurso de la jornada. Y esto también, como les comentaba en un inicio, en la imagen de satélite, condiciones de cielo soleado predominan en el norte del país. Esto para Monclova, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, Saltillo, Piedra Negra, Saicuña y Chihuahua con condiciones de cielo completamente soleado. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con más información. Que sigan pasando una excelente.